Y otra vez contigo Producciones, Scorpio Miss Y una tropada Eso Escribete A la Cachicachiporra, borra A la Cachicachiporra, borra A la Cachicachiporra, borra A la Cachicachiporra, borra Oye, tigre Tino Rodríguez ¡Escrito! ¡Vivo, borra! ¡Vivo, borra! ¡Politecnico! ¡Politecnico! ¡Gloria! ¡Vivo, borra! ¡Vivo, borra! ¡Vivo, borra! ¡A la cachi, cachi, borra! ¡Borra! ¡A la cachi, cachi, borra! ¡Borra! ¡A la cachi, cachi, borra! ¡Borra! ¡Nino! ¡Dulz! ¡Oye, Jaime! ¡Vivo, borra! ¡Vivo, borra! ¡Vivo, borra! ¡Y ese es la propivada! ¡Scrumb! ¡Vivo, borra! ¡Vivo, borra! ¡Politecnico! ¡Politecnico! Teodoro Pérez Escúchalo Eso Teodoro Pérez Și Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.